Gracias por ver el video. ¿Y qué esperáis del público y de la reacción en este nuevo disco? Pues mira, cuando estaba haciendo una entrevista sobre mi obra, estaba en otra emisora en Valencia, Jordi Sierra de Fabra, que es un hombre al que yo respeto mucho porque todos mis conocimientos sobre música provienen un poco de lo que yo empecé. O sea, se empieza a través de las lecturas que yo hacía cuando era pequeño en el Popular 1, pues de los grupos ingleses y todo esto. Y entonces decía Jordi que los grandes grupos que nunca se acaban, que siempre están ahí, que siempre vuelven. Y que si no se muere uno, siempre muere uno. Entonces, como ha sido todavía no es el caso, gracias a Dios, pues yo entiendo que podremos hacer cosas en solitario, que podremos hacer proyectos para otros artistas, pero de alguna manera cada equis tiempo será razonable que si hemos hecho, hemos creado una historia juntos que la gente sigue respetando y a la gente le guarda cariño como está siendo patente estos días, como ha reaccionado la gente con la gente con la ventaja que ha descrito esto, pues tenemos una especie de compromiso para de alguna manera seguir alimentando esa ilusión que nos ha alimentado a nosotros también, tanto a nivel personal como a nivel económico no, no, estaba probando si funcionaba esto todavía que sea este pero todavía no voy a traer como pregunta de felicidad soy de nuevo de Radio Las Rosas ciudad que Ana además conoce bien era una pregunta para José María que es el que me has alejado un poco del mundo pop de los tres y José María, ¿tú te ves de verdad en otra gira en directo cantando, como te hemos visto en las imágenes, cantando y saltando como maquillaje o como mejor en una fiesta ¿te ves de verdad así? yo te lo inciso, para Ana se comentó en su momento que se separó Mecano porque tú te ibas a dedicar más a la familia ¿te has cansado un poco de estar en casa o no? ¿no se comentó en su momento? bueno, pero... quizá con sí bueno, yo cuando estaba ahí fuera me ha parecido reconocer que este era el vídeo Mecano en directo que hicimos en la gira del 91 evidentemente y luego además ten en cuenta que yo para hacer este vídeo sabía que había vídeo y tal salté todo lo que pude o sea, quiero decir ya en los conciertos ya no era yo el que me saltaba pero bueno entonces pero sí que seguramente saltaré un poco menos porque bueno pues sí entiendo que incluso Ana también saltará un poco menos o sea los conciertos de Mecano en el futuro serán algo diferente pues no lo dudo porque desde el año 91 hasta ahora han pasado 7 años no son 7 años cualesquiera entiendo yo que son 7 años casi que propician un cambio de edad por lo menos en mí o sea yo ahora tengo 39 años antes tenía 32 y yo entiendo que he cambiado de edad la verdad cuando estoy muchas horas sentado en la espalda cuando estoy muchas horas de pie me canso cuando entonces pues bueno pero a lo mejor tengo otros encantos la madre la madre toda la familia me hace muchas veces que se rumorean tantas cosas que como la gente no sabe pues empieza a especular y a veces alguna vez cuando me han preguntado sobre si yo quería tener familia pues yo siempre he dicho que sí que me gustan los niños que me hace ilusión pero siempre he respondido también que cuando ha habido tiempo no ha habido padre cuando ha habido padre no ha habido tiempo a veces no ha habido ni tiempo ni padre entonces el día que coincidan las dos cosas sí que me gustaría pero obviamente no el grupo no hizo el descanso porque yo me fuera a dedicar a tener hijos como una loca fue porque lo necesitábamos físicamente y luego a partir de ahí pues ya cada uno lo desarrolló su tiempo como quiso hola soy Roberto Bañi del diario Bastia San Sebastián quería preguntarle a María un poco como una acercación otro muerto que nos explicas en qué circunstancias y luego a los tres que nos habléis sobre el vídeo que vais a hacer o habéis hecho no sé con Alejandro Aminaba un poco como va a ser bueno pues otro muerto digamos que rápidamente como ocurre siempre pues cada uno todos tendemos a personalizar nuestras desgracias en lo que nos rodea pero vamos yo quiero dejar un mensaje porque además esto es una realidad de que otro corto es una canción que yo he pretendido hacer con una inquietud universal que no es una canción ajustada a un momento de hecho no es una canción que venga de ahora es una canción que proviene del día anterior y que estaba sin terminarlo entonces por ejemplo ahora pues vamos a ir a México y en México pues están muy concienciados con otro muerto por desde otra bótica distinta en apariencia de la nuestra y que al final son todas la misma digamos que a lo que se refiere mi canción es a con qué facilidad la sociedad es decir nosotros consigue justificar sus muertos con qué facilidad el Estado consigue justificar el que existe la pena de muerte o pequeños grupos sociales en nombre de un mundo que ellos consideran mejor consiguen justificar el que haya un muerto detrás de otro ni siquiera con con una persecución aparente que para mí no justificaría el medio pero y con qué poco a poco con qué frialdad nos vamos acostumbrando a que eso ocurra e incluso empezamos a considerar lo loable empezamos a pensar que lo mejor lo más práctico es que cuando alguien es asesinado la sociedad no se no se remueva porque de alguna manera hemos descubierto que de alguna manera el asesino lo que pretende es protagonismo de eso trata la canción trata la canción de eso en nuestro país y desgraciadamente raro es el país en el mundo que no tiene sus muertos yo hola qué tal hace unos días pudimos leer en el periódico El País que hay una emisora que cada vez que ponían la canción el primer simple que tenés del álbum de los humiles y llegaba la parte en la que Ana dice lo de las hostias hablaban encima y nos escuchaba esa parte hablaban encima pisaban la canción os quería preguntar ¿cómo se ha sentado eso? bueno nosotros mientras pongan la canción la verdad es que si dentro de los criterios de una emisora cuando yo digo cuando he escrito esa dame dos hostias es porque en España en el año actual cuando tú te estás refiriendo a alguien y le estás diciendo le dices dame dos hostias no le dices dame dos tortas dame dos bofetadas dame dos cachetes dame dos hostias entonces claro yo lo digo yo soy absolutamente respetuoso con la religión con todas las creencias y con todas las historias lo que pasa es que el término hostias ahora mismo nadie lo está relacionando con una cosa por lo menos yo lo creo así con una cosa o sea se entiende que en el contexto de la canción está queriendo decir lo que quiere decir y está en el lenguaje coloquial pero vamos que si la política es una emisora no entra y le ponen pues otra musiquilla o tal la verdad es que a mí mientras ponga la canción prefiero que la pongan a que no la pongan aunque la hacen solo yo creo que fíjate hasta remarcan más esa parte si dame si dame que no queda no me gano hola un poco desafiante pues mira pues mira el título es lo que va a ser grande no el nombre perdón luego está los nombres de los tres porque porque está la cuestión que no hay que cantar Ana la da medio porque el club de los humildes club de los humildes o sea lo que está relacionando un poco es el título del club de los humildes con que aquí hubo como de chulos y como eso lo bueno esto entra dentro del pop music donde no todo está como muy claro no sé si fuéramos políticos pues probablemente si sería raro pero yo creo que dentro de la música pop está entendido que nuestra estética a la hora de vestirnos pues no tiene que ir acoplándose a cada single porque si por ejemplo el próximo single que va a ser otro muerto ¿de qué nos vestimos? ¿no? 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 ¿creéis que podéis cantar con las viejas canciones a la gente joven de ahora con maquillaje con poner una fiesta? ¿creéis que puede pegar todavía o que la gente de ahora es un poquito pues más exigente o están más con los grupos más duros? ahora nosotros hemos sacado las canciones que hemos hecho ahora con los años que tenemos ahora y el momento que tenemos ahora cuando hicimos maquillaje en el año 80 pues teníamos otra edad y escribíamos eso yo pienso que lo importante es ser consecuente con lo que se te pasa por la cabeza y punto yo no como todas las canciones que han nombrado son mías te lo digo desde mi punto de vista ¿no? es muy fácil para un periodista decir que maquillaje es una chorrada o que gel es una chorrada porque son una chorrada lo que pasa es que lo bonito de la música pop es que las chorradas que tienen encanto a la gente le gustan y la hacen vibrar en una determinada sintonía que es otra de otras canciones que a lo mejor tocan temáticas más sociales o más comprometidas ¿no? y todas tienen su valor porque lo importante yo pienso que es llegar a tocar el corazón de las personas y nosotros que tenemos sobrinos y hijos bueno José a mi sobrino en concreto solo tengo uno pero a mi sobrino en concreto le encantan esas canciones porque son fáciles de asimilar para ellos son melodías que no son excesivamente complejas y para ellos es mucho más sencillo recordar eso que a lo mejor pues no sé qué canción decirte pero una canción de melodía mucho más compleja y además la música pop lo bueno que tiene la música pop es que hay de todo o sea puede haber de todo hay sencillez que es lo más difícil de conseguir además la sencillez y hay complejidad y a tu hijo le gusta la canción de la fraca hola soy corresponsal de Nielo Comercio de Perú estoy aquí y quería saber por qué empezáis la gira en México o qué otros países de Sudamérica pensáis o gira la presentación o qué otros países pensáis y qué proyección piensan tener en Sudamérica he entendido lo que otros países a qué otros países después ¿por qué empieza la presentación en México y qué proyección esperan tener en Sudamérica? Bueno porque México fue el primer país de Latinoamérica en el que Mecano empezó a tener empezó a tener éxito México además es como si dijéramos desde México se proyectan muchísimas de las por la televisión y todo ese tipo de cosas se proyectan la música en este caso hacia el norte hacia Estados Unidos y hacia el sur entonces bueno ahí es donde concentramos casi siempre que vamos a Latinoamérica ahí es donde concentramos al menos principio cuando todavía la gira promocional no está estructurada del todo donde concentramos a todo el mundo en México vamos a atender a medios de casi todos los países que vamos a atender a medios de comunicación a medios de comunicación Gracias.